Y por amarte, por desearte, y yo, por quererte, por amarte, por desearte, comence. ¡Ay, feliz y tú! ¡Ay, feliz y tú! ¡Nunca, pero nunca! Y abandones de albiquito. Nunca, pero nunca, y abandones de albiquito. Los principos quieren con las palmas arriba Los principos quieren con las palmas arriba ¡Vive en fe! ¡Una bulla! ¡Sentando, sentando, sentando, sentando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vive en fe! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¿Qué me parece? ¡Viva a escucharlos! Lloro por quererte ¿Ustedes? ¡Ah, bueno, no! Lloro por quererte Y lloro por quererte Por amarte Por desciende Y lloro por quererte Y lloro por quererte Y lloro por quererte Y a todo que crezca mi libertad ¡Qué bonito, qué bonito! Palmas arriba, palmas arriba Hombre sin mujer está las palmas arriba ¡Cumbia! 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 ¡Esos dos ojitos ya han embelezado! Se miran las papas metiendo sus ojos ¡Esos dos ojitos ya han embelezado! Cuando se miran las mamas me tienen transformado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que bonita salsa para toda la gente Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Muchas gracias Pimentel querido, Pimentel amado Los Borgia nuevamente En Chiclayo, Pimentel Lo máximo, lo máximo 97 años, ¿no? 97 años no son pocos Así que esta noche Vamos a celebrarlo de principio a fin Con los Borgia Y ya vienen más bandas, por supuesto Pero esta noche nos tengo un poquito ¿Dónde están las niñas bonitas en Pimentel? Pimentel, pimentel, pimentel Saludos ¿No viste? No hay, no hay, por eso no levantan las manos ¿No estás quedando en chompa? ¿Estoy con toda la chompa? ¿Estoy con toda la chompa? ¿Estoy con toda la chompa? Oh, 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 oh. Cuando estamos juntos, cuando nos enamoramos, que aquí hay amor. ¿Y en vivo en tu, Clay? Aquí hay amor, oh, 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 oh. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor. Aquí hay amor, oh, 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 oh. Aquí hay amor, oh, 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 oh. Aquí hay amor, oh, 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 oh. Jamás pensé enamorarme así de ti. Y yo soy alguien que te diga ti. Comprasó tus espinas y te alucinó para mí. Con tu cuando te beso con la calle así. Por que a ti ya fueras tuya así. Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir. Conmigo me hago de bares. Paso tanto por la calle. Yo no pienso que te digan detalles. Conmigo todo el sol, dale, dale Tú eres tan presente para mí Conmigo a favor de paz Y no hace nada, no lo dejé Conmigo todo el sol, dale, dale Conmigo todo el sol, dale, dale Para no me desplazan Oh, 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 oh Bailame en este mundo que me sepa de ti Bailame en la melodía que no se de mi cabeza Oh, 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 oh Bailame en este mundo que me sepa de ti Bailame en la melodía que no se de mi cabeza La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vamos a ver a todos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dando vueltas Dando vueltas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Vivo dando vueltas, saco al rinelo Tu perro abandonado, en la calle te sigo Pero yo no soy un prisionero, no tengo alma de rojo Me callaba tu carita, que me gusta, que me gustes y llamo mi corazón Cuando yo no soy un prisionero, no tengo alma de rojo Me callaba tu carita, que me gusta, que me gustes y llamo mi corazón ¡Cumbia! Y yo no soy un prisionero, no tengo alma de rojo Me callaba tu carita, que me gusta, que me gustes y llamo mi corazón Yo no soy un prisionero, no tengo alma de rojo Me callaba tu carita, que me gusta, que me gustes y llamo mi corazón ¡Cumbia! 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 Se llevó mi corazón, se llevó, se llevó Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Se llevó mi corazón Buenas Dos minutos, dos minutos, dos minutos Quiero por favor Los amigos del asentamiento humano En sí Que ellos quieren entregarle Una torta que ellos nos han traído Este aniversario de agradecimiento Porque le vamos a entregar su título de propiedad Por favor, los amigos de ESI ¿Sí? ¿De qué digno de él? Gracias, gracias a los vecinos del sector ESI Que hoy día quieren también Participar de este aniversario De agradecimiento a la municipalidad de Cumentel Porque le vamos a entregar su título de propiedad La torta de ellos Gracias, gracias Gracias, gracias a ellos Gracias a los vecinos de ESI Y también el 7 de junio Muy pronto, la próxima vez Estamos viendo el tema del sustituto de propiedad Gracias No puedo bailar porque estoy cojo Felicidad, mira, tiene su foto Vamos a bailar todos juntos Sí, sí, sí ¿Se cansaron? No ¿Se cansaron? No ¿Se cansaron? No Vamos a bailar Vamos a bailar, carajo No La canción que valiente, es canción para, para siempre. Como dijo mi abuela, a mí que no corre huella, si una vela son cantos, hay como un palacio tanto. Llego, no sé si dejan memorizar, me echen de verdad, pero mejor se enseña tu amor. ¡Ven, que me da! Esos los dos también, que no se oculta, yo, a todos, somos iguales. Tengo un gran día, no, 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 no. Tengo un gran día, no, 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 no ¡Vamos a hacer de cuenta que estamos en el Estadio Nacional de Lima esa noche! ¡Todos juntos invitados por la Borgia! ¡Estamos en el Estadio Nacional! ¡Perú! ¡Perú vs Bacenlandia! ¡Estamos en el último minuto! ¡Y Pablo Guerrero mete el gol que nos da la clasificación a Rusia 2018! ¡Y quiero ver cómo van a saltar en el Estadio de la Borgia! ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Y salta! ¡Y salta, 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 salta! ¡Y salta, 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 salta! Ya no voy, ya no voy, ya no voy, a dónde no voy, ya no voy, ya no voy, ya no voy, ya, ya, yo iba, pero ya no voy, a dónde, a la funcionalidad no voy a decir, a la guerra, a la violencia, a la injusticia y a la policía. Viva la vida, 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 viva la La guitarra me hago un sonido así. Sin miedo por el bajo. Desde el carita yo vengo directo aquí. ¿Para qué? Para asegurarte que a mi lado tiene mamá para la finca. Mamá tiene mamá para la feña. Mi voz tiene mamá para la feña. Tiene mamá para la feña. Mamá 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 tiene mamá para la feña. Y yo ya no me quedo atrás. Le traigo la champaña para empezar. El agua de la pinta es del mar. Y al día sí yo dos. Libre de todo lo más. Desde el puerto, limpa, atrás, no hay dos. No con internet, no se espejo. En cada final ya se es todo yo. Y le traigo los mariscos de lo alejón. Yo quiero que todas las mujeres me digan. Yo quiero que todos los machos me digan. Un ratito. En Pimentel, ¿quiénes ganan? Los hombres o las mujeres? En Pimentel, ¿quiénes ganan? Los hombres o las mujeres? Los hombres o las mujeres? Los hombres. Es la palma a las mujeres, la palma a las mujeres, la palma a las mujeres. Una bulla a las mujeres. Una bulla a los hombres Una bulla a las mujeres Una bulla a los hombres ¿Quiénes llevan los pantalones en la casa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más cachudos? ¿Los hombres o las mujeres? La mujer ¿Quiénes llevan la plata a la casa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes hacen juicio de alimentos? ¿Los hombres o las mujeres? Y yo quiero que todas las mujeres me digan Yo quiero que todos los machos me digan Yo quiero que todas mis brazos me digan Cuarto, alquilar el palo y todo en la pica Yo quiero que todas mis brazos me digan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!